Dios fue el que quitó al pueblo de Israel de Egipto, así también la salvación de nuestras almas, no es una obra humana, es un acto absolutamente soberano de Dios, porque Jesús moría por los pecados del mundo, es aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.